¡Concha le vale, mami! ¡Venezuela! Mirando pa' allá, mamita. Mirando a la cámara hasta allá. Media cojuda, ¿no? ¿Es tu novia? ¿Tú qué es? ¡Carajo! ¡Ayúdame, vieja! ¿Qué pasó, señoras? ¿Por qué me mandan la mierda? ¿Qué pasó? ¡Así, go! Esa es mi tía, mi chochera. ¿Sí o no, tía? Mi tía es de la victoria. Mirá ese cuerpazo. Una vueltita, mi amor. Con razón, Chato, lo sigue, huevón, ¿no? ¿Quién es él? ¿Te gusta esta muñeca? Sí. ¿Estás enamorada de ella? No, mi amiga, no. ¿Estás enamorada o no? No. ¿Estás huevón? Mira, te voy a conseguir. Mira, venezolano, ¿cómo la ve a la peruana? Para que complete. Escúchame, tú vas a estar en este ladito. Este es en una discoteca. Tu bolsa y tu modemano. Acá siéntate. Este va a ser la discoteca. Tú no muevas como yo lo dejo. Por la puta madre. Si yo lo dejo así, así tiene que ser. Punta madre. Es una cosa. Yo voy a estar adentro, Cámosa. Mi papá está adentro. No, no va a entrar. No, no va a entrar. Venga. Yo tengo que estar adentro. ¿Qué pasa? Sí, Cámosa. La tierra chucha va a venir. No, no, no. Yo creo que no sabe nada. No quiero saber nada contigo. Ella es mi novio. No quiero saber nada contigo. Yo creo que no sabe nada. Te he dicho que no quiero saber nada. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Chama, ¿qué chucha te pasó? Chama, era broma. ¿Por qué le agarraron la cabeza, chama? Ella me dijo que actúas. Ella te dijo que actúas. A una mujer se lo sacó mal tuya. A ver, tú dime. Batería. Mono, pavé. Chamo. Mono, pavé. Causa. Mono, pavé. ¿Qué chucha pasa? Mono, 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 pavé. 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 Muévelo, muévelo. Yossi. ¿Quién es Yossi? Se ve que no te ama tu marido. Dile mi amor, ven, dile. Señora Virola, reacciona. Escúchame, ven. Su esposo se llama Yossi. Yossi, levante la mano. Levante la mano, Yossi. ¿Esa hueva? Ay, míralo, míralo que dice tu esposa. Dile a Yossi que venga. No lo puedo dejar porque hay una gorda que se lo quiere tragar. No. No. No puedo. Pero sí hay espacio, un poquito más allá, señora. Llanito, véngase un poquito más allá. Para que venga Yossi. Yossi, ese nombre es la cagada, Yossi. 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 Está bien. Es tu mujer, te ama, pe, huevón. O que te siente el pateo que te ama, tú. Mira, ve cómo te abraza, huevón. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo de casado? Once. Once. Sí. ¿Hijos cuántos? Un montón de hijos. Puta que este está cagado del cerebro, mano. Sú, te tienen once años y tiene un montón de... ¿Cómo? Sus hijos y mis hijos. Así, ¿y cuántos hijos tienes tú con él? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos hijos tiene usted aparte? Cuatro. ¿Tú? Tres. O sea, son parejas recién poco tiempo. Once años. Sí, once años. ¿Quisieras tener un hijo? No, ya no. ¿Por qué? ¿No funciona tu pupila? Habla a causa. ¿Funciona o no funciona? Porque si estás con esta mujer, es por algo. Porque funciona, ¿no? Claro. Dime, ¿funciona o no funciona? ¡Habla, Yossi! ¡Yossi! ¿Funciona o no funciona, Yossi? Sí. A ver, sácalo para verlo. ¿Funciona, Yossi? Sí. Con razón, que te he dejado hasta ciega. Qué bien, hermano. Te felicito, Yossi. Se ve que se ama. ¿Alguna vez le has dado un beso público? No. No. ¿Quisieras tú que te dé un beso público? No lo voy a hacer. ¿Por qué, señora? Porque no es delito. Un hombre cuando ama a una mujer no tiene vergüenza de nada. ¿O no, hermano? ¿Quién es ella? Esposa. ¿Cuántos hijos? Una. Ella. Puta, qué guapa tu hija, weón, ¿no? ¿Es tu papá? ¿Tu mamá? A ver, señor. Es mongolita. Mongolita. ¿Cuántos años juntos? Veinticinco. ¿Veinticinco años juntos? Bien, hermano. A ver, dale un besito. Así le doy beso a mi perro, hermano. Oye, hermano. El verdadero beso es un verdadero beso. De amor. Pasión. ¿O no, hermano? ¿Sí o no? ¿O no? Ah, lo pego. A ver, dale un beso. A mí que chucha me mira. Dale el beso. Oye, dale el beso. Es tu mujer, weón. ¿O lo beso yo? Señores, ¿lo beso yo? Ella sale ahí, manito. Salve ahí. Ah, bien. Ah, bien, weón. Mira, te dio un beso, weón. ¿Y a qué vamos a hacer? ¿Quién es ella? Vamos a hacer. A ver, dale un beso. ¿Ese es todo? Causa, tú tienes que darle un beso de pasión. Un beso de amor. Cuando tú lo conociste, primero, ¿cómo te desesperaba? Quería a esa mujer que esté contigo. Es que es blancona, mamacita. Ponto rosadito. Es tu germa, weón. Mira, se caga de risa. Señora, ¿quiere mandar saludos? Tranquilo, pues, señora. La señora está que se agacha. Tranquilo, señora. La gente está viendo. Respeta a su hija, señora. No jodas, pues. Es que da cólera. La señora está sentada así, ahí. Así provoca, señora. Niñita, está hablando. Mamita, tú no te metas. Son marido y mujer. No están hablando. Claro, ¿se llama o no? Ahora sí. Mira, mira, mira. Tú le das un beso, chiquito. Pero mira el beso que le va a dar. Beso. Mamita, no te metas, por favor. Dale un beso de amor. Ahí está. Mira, weón. Qué chucha miras tú. Esta le da el beso. Métela de hueso, weón. Ahora dale un beso a él. Ya, dale un beso. Es que todos se dan sus besitos ricos. Pues mira, qué lindo, hermano. Qué emoción. O no, batería. ¿Cómo está el beso? ¿Tú crees que lo ganes a él? Sí. A ver, a ver, quiero ver. Ya, mierda, ya. Este es un miércoles y toda la lengua lo mete hasta el fondo. Las chicas están... ¡Suéltame, mierda, suéltame! Ñaja, ñaja, está bien. Ese es el amor de Chinita, caramba. Hola, Chinita, ¿cómo estás, caramba? Tú te llamas Pichilín. Yo me llamo Pichuló. No, toda participación. Lo están pasando bonitos. ¿Son amigas? Ahora están de moda entre mujeres, ¿eh? Por Dios, mira, ellos son parejas. Abrazalo, abrazalo. Abrazalo. ¿Quién es el hombre ahí? ¿Quién es el varón? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el marido de los dos? Mira, estos patas no saben besar, hermano. ¿Donde se besa mejor? Son gente de Venezuela, güey. ¿Son parejas, chamo? Chamo, son de Venezuela. Mira, mire el beso venezolano. Desde Venezuela, güey. Vamos, chamo. Bésala, chamo. Concha de vale, chamo. Si tú no la besas, yo lo llamo a Maduro. Déjate, güey, chamo. Ella es tu novia. ¿Tu novia? ¿Me puede preguntar un minuto? Ok, no lo voy a hacer nada. Solamente es... Trésame la silla, por favor. Solamente se va a sentar y le voy a dedicar un tema de Venezuela. ¿Ok? Me gusta hacer su canción de Venezuela. Ok. Ven, muñeca. Venga, chamita. Venga, chamo. Concha de vale, man. ¡Venezuela! Mirando para allá, mamita. Mirando a la cámara hasta allá. Mira cojuda, ¿no? Ok. Mira, estaba grabando el chamo. ¿De qué lugar de Venezuela? La Guaira. ¿La Guaira? ¿Dónde mierda queda La Guaira? ¿Dónde queda La Guaira? La Guaira. ¿Tú también eres de La Guaira? ¿De dónde eres tú? Zulia. Son hombres de mierda. La Guaira. Zulia. Otro también dice Parquisimento. ¿Parquisimento también hay pueblo? ¿Ciudad? Parquisimento, ¿no? Acá en el Perú venden cemento en la esquina. Parquisimento. ¿Cuánto tiempo en mi país? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Lo vamos a hacer? ¿Él es tu novio? ¿Cuánto tiempo con él acá en París? ¿Acá lo conocido? Bien, chamo. ¿Tú cuánto tiempo te haces acá? Seis meses. Seis meses. ¿Él con él recién te has conocido hace cinco meses? Ok. ¿Tú viste con un peruano? No. ¿No te gustan los peruanos? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Te gusta todo lo que es Venezuela? Puro venezolano. Ni pruebes a hacer el amor con un venezolano. Te agarra plapa. Arepa pisana. Bopa. Arepa pisana. Bopa. ¿Tú la atacas con una peruana? ¿Así o no? Así. ¿Verdad, eh? ¿Atacas con una peruana? Tú eres cojuda. Métete conmigo. Tú la atacas con una peruana, mamita. ¿Quieres papel? ¿Quieres que te tenga el Perú? Aprovechame, mamita. Aprovechate, mamita. Mira, mamita. Todavía me muevo. Ya, listo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, chama. Me vas a ayudar un minuto, ¿ok? Para estar un poquito más adelante, para que la cámara salga bien. Ven, mi amor. Ven. Mónica, tú vas a ser el personaje. Siéntete, muñeca. ¿Listo? Ahora quiero una peruana. ¡Una peruana que sea de arranque! Ahí viene una peruana. Peruana. De arranque. Levante la mano a la chica peruana. Ay, Dios mío. No hay chicas peruanas de arranque que sean activas. Esta es la señora que está con la camiseta de Perú. Venga, venga, mamita. Venga, no más. Carajo. ¿Ustedes peruanas o no? ¿Estás con la camiseta de Perú? ¡Vamos, Perú! ¡Perú! 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 Oye, Perú. Perú, oye, mamita. Perú. ¿Eres peruano o no? Sí. ¿Ese? ¿De dónde eres tú? Así se habla. Venezuela, Venezuela. ¿Eres peruana? Sí. Ya, le voy a invitar a la otra chica también para que no te arroche. Otra chica. Está que semejante potazo, mamita. Mira, ¿por qué te vas? Si quieres, anda, vete, no hay problema. No te voy a hacer nada. Mamita, ¿tú eres peruana? Venezolana. ¿De dónde eres? Puta madre, no sabes de mí. ¿De dónde eres, mi amor? Peruana. Pero dime, pues, ¿soy peruana? ¿Ha visto semejante potazo? Pobrecita amiguita, mira. Mi amiga, ni poto tiene miedo. Mamita, ¿verdad? Un poquito de poto. Te voy a poner un poco de almohada en el poto. Veme. Ves, mi amor, caramba. Si eres flaquita, está bien, pero la otra es potona. Le metes una aguja y se desinfla. Sí o no. ¿Es original? ¿Poto original o no? ¿Pecho original? Esta mujer es mongola, ve, mira. Razona, pesija. ¿Qué estás haciendo quedar mal al peruano? La chica venezolana es más de arranque, más libertad. Ella es más alegre. A la orden, a la orden, a la orden, a la orden. Mamita, no le digas a la orden acá. ¿No sabes qué significa a la orden? ¿Sabe qué significa a la orden acá? A la orden es... Acá llega a la orden, puta, agárrate. A la orden, vamos a venir en fila. No digas a la orden, ni digas que estás arrecha. ¿A qué en mi país dices arrecha? Arrecha significa... Ella sabe. ¿Qué significa arrecha? ¿Qué significa arrecha? Mamita, no te vas a cojude. Escucha, escucha. ¿Qué significa arrecha? Arrecha es una mujer que está incitada. ¡Quiero huevo! ¡Quiero huevo! Ya, ya sabes, ¿no? Ni digas arrecha. Puta, él es arrecha como mierda. El peruano va a venir, ni mancha. Ya, ya le expliqué ya. Mamita, ¿estás duro? Esta mujer mía, no sé, puta, que veo. Hoy mujeres capechanas de arranque. Primera vez en mi vida veo una peruana que caramba, está en nada. Acá la venezolana está de la puta madre. Chido, no Venezuela. ¿Quién baila mejor? ¿Los peruanos o los venezolanos? No, no sé. ¿Quién baila mejor? ¿Los peruanos o los venezolanos? Puta, que ya lo volviste mongola ella también. Tenante hablaba bacán, por la culpa de ella la ha vuelto mongola a la venezolana. ¿Quién baila mejor? ¿Los hombres o mujeres? Las mujeres. Salgan de ahí. Listo, vamos a hacer un personaje. Pero a esta chica lo veo más pila. ¿Me puedes ayudar, mi amor? Eres una chica más pila, te veo una chica más liberal. ¿Cuántos años sigo? 17. Mejor, mamita. Ven, mi amor, ven. Eres mejor, mamita. Esa mujer está hasta por la hueva, mamita. Vene, chica, mamita. Ven, vengame, pa' parte. Ayúdame. Mira, 17 años y una huevada soy. Ahí está. Por la puta, mamita. ¿Es tu novia? No. ¿Tú qué es? Mira. Ven. Carajo. No. Ayúdame, vieja. No, no, no. ¿Qué pasó, Juliana? ¿Por qué me mandan la mierda? Yo no. ¿Qué pasó? Así, no. ¿Qué? Esa es mi tía, mi chochera. ¿Sí o no, tía? Mi tía es de la victoria. La tía vende drogas. ¿Pendejes? Fuertes los aplausos para el amiguito. Gracias. Chibola, carajo. 17 años. 17 años, mira. Acá, mi amorcito. 17 años. Mira ese cuerpazo. Una vueltita, mi amor. Con razón, Chato lo sigue, huevón, ¿no? ¿Quién es él? ¿Te gusta esta muñeca? Sí. ¿Estás enamorada de ella? Obvio, mira, no. ¿Estás enamorada o no? No. ¿Este huevo? Mira, te voy a conseguir. Mira, venezolano, ¿cómo la ves a la peruana? Vamos a hablar la verdad. ¿Cómo la ves a mi peruana? Chibola, 17 años. Pelada todavía. Peladita. Pelada. Usted ya es barbona, señora. Escucha. ¿Cómo la ves a mi peruana? Bien, señora. Mejor que a la venezolana, señora. A mí no me huevé. Date una vueltita, Peluano. Es que no está maquillada, pehuevón. Estuviera maquilladita. Tú sabes que la venezolana... Ella es simple maquillarse, arreglarse. Mi peruana sí, todo forajida. Mi peruana sí, si quiere me pinto, compadre, está huevón. Claro, mamita, si uno chibola, 17 años. ¿Tú cuántos años tienes, Chamo? Veinte. 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 Ya, vamos a hacer una parodia. Un ejemplo. Escúchame. Quiero un pata que sea fuerte, seguridad. Un hombre fuerte, de arranque. ¿A quién lo busco? Hombre fuerte, valiente, que sea de arranque. Me da miedo. Al señor. Un minuto, señor. Usted va a hacer seguridad, nada más. Este tiene que... Mejor un chibolo tiene que ser. Tú, Manó. Tú del cristal. ¿Ha ganado tu equipo? ¿Ganó o perdió? ¿Ganó? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganó? ¿Ah? ¿Te han botado al estadio? Ah, ya. Ve, ve, huevo. Puta, lo han botado al estadio. Mira, con el patalón roto. Puta, madre. Usted está loco. Agárrate. Ven, 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 ven. No de la espalda. Volteate, volteate de ahí. Acá hay dos chicas. Pelisonana, peruana. ¿Ok? Vamos a ser un personaje hoy día. Hoy día vamos a ser la discoteca. ¿Qué tiene? ¿Qué significa? Mónica, prepárate. Sácate la casaca. Ok. Listo. Tú vas a hacer un seguridad acá. Aquí. Acá. Párate acá. Mirando para allá. ¿Ok? Tú vas a hacer seguridad. ¿Ok? Pero para eso, para que sea seguridad, agárreme el micro. Te vamos a poner foro. Vamos a hacer seguridad. Como vuelva a hacer seguridad, hay que reforzarlo, hermano. ¿Ok? Para que complete. Escúchame. Tú vas a estar en este ladito. Esta es una discoteca. Tu bolsa y tu modemano. Acá siéntate. Este va a ser la discoteca. Tú no muevas como yo lo dejo. Por la puta madre. No muevas. Si yo lo dejo así, así tiene que ser. Puta madre. Qué cagón. ¿Para qué, chaval? Listo. Tú vas a ser mi esposa. ¿Ok, chaval? Venga. Venga para acá. Acá. Tú te vas a sentar acá. ¿Ya? Tú te vas a sentar ese ladito. Yo voy a estar bailando en la discoteca con ella. Escúchame. Niño, siéntate, por favor. Siéntate, siéntate. Siéntate, chiquito. Siéntate. En la discoteca. Mónica va a ser el personaje de un niño. Si le va a hacerlo, el personaje tiene que hacerlo todo bajo. Ok, hija. Venga acá a verlo. Venga acá por eso. Sáclame. No, 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 no. Achorada aquí, ha. Ven con cuchive, ha. Avímonos. Ahí, escucha, mejor chamo acá porque la cámara está al frente para no incomodar. Yo no voy a estar en la discoteca Escuchame, la discoteca, seguridad ¿Quién hace un seguridad? Dije, tapólo para atrás No le fumona, por la puta Ahí es Nada sabe, carajo Tienes que aprender todo Ahí está, ahí Ya Cuando yo diga, luces, cámara, acción Ella va a decir Señor, permiso, quiero pasar Y tú le vas a decir, no, está prohibido pasar Menores de edad Y ella va a decir, es que pasa Mi papá le he visto ahorita con una mujer No, no, no puedes entrar Y ella va a decir, ¿qué pasa, papá? Es mi viejo, que chucha pasa Agarra, comienza, corta el cuchillo Bueno, hija, no, tiene una sancera de chibona Papá, yo voy a entrar, ya Ah, no, no entras Y cuando te saca el cuchillo, no, no vas a entrar ¿Qué es ese? Agarra la bolsa Comienzas a soplar más Porque yo sé Que eres fumona, que se da cojones Comida, fumar, papá Y agarra, me agarra a mi papá Pum, te pones el cuchillo en el cuello Sales Te pones a un costado Yo con ella estoy bailando Eso, eh, eh, eh Y tú vienes por atrás Y me agarras de fondo Me dicen, papá Ahora tú le engañas a mi mamá Ella va a ser de Venezuela Ella va a ser tu mamá Ella va a ser mi amante Y tú vienes, me dices Papá, basura, por tu culpa Me he vuelto drogadito Me he vuelto jugón Eres malo ¿Cómo le van a sacar la vuelta a mi mamá? La chava de Venezuela Ya, tú ves ¿Qué mierda hablas? Pero háblate Ya, listo Acá Tú vienes de ese lado Seguridad Ahí está Ahí está Yo me voy a hacer eso, mi amigo Señora, la tía, por favor Estoy al cuarto, señora Dame esa tía, no va Entra de la silla Yo no, te doy, no hay problema O sea, te doy, no hay problema Atención, acción Luces, cámaras, acción Puede entrar, entres a mi papá Ah, talos si quieres ¿Ha visto lo que ha hecho? Mira, mira Así tiene que ser, compadre Voy a entrar adentro Escucha Primero vas a entrar Tú diles así Mi papá está adentro Habla fuerte No vas a entrar Tú eres menor de edad Vamos Uno, dos, tres ¿Quieres entrar? A ver, mi papá No vas a entrar Vamos, compadre Yo voy a entrar Porque mi viejo está ahí ¿Te dígalo? Dígalo Puta madre Déjate, pues va Agarra Aunque habla fuerte Con la puta madre Habla fuerte Agarra Ahora vas a ver Por la culpa Si vengo y mierda Me vuelto drogadito Agarra la bolsa Y comienzas a soplar Cuando estás dura Agarras el cuchillo Me vas a dejar entrar Tú te pones el cuchillo Y haces eso Y te vas ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Quién? Luz, acaba de acción Luz, acaba de acción Compadre la bauta No, que no Pเจ Ajaja ¡También la partija, también la partija! ¡Está fuerte! ¡Que tú eres un chivolo arrebatado, Pedro Oliva! ¡Escucha la acción! ¡Eres una mujer arrebatada! ¡Yo voy a pasar porque mi viejo está adentro! ¡También tú gritas! ¡No vas a entrar! ¡Están prohibidos los menores! ¡LOS MENORES! ¡Están prohibidos! ¡No vas a pasar! ¡Vas a ver ahora! ¡Agarras la bolsa y comienzas! ¡A fuerza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a hacer entrar! ¡No! Agarras el cuchillo, lo filas. ¡Y PLA! Cuando lo pones el cuchillo en el cuello, ¡Ahí él se abre! ¡Y ahí me agarra! ¡Yo estoy bailando con ella! ¡Papá! ¡Alta que le saca la vuelta a mi mamá! ¡Una, dos, tres! ¡Pero, pero, pero! ¡Luces! ¡Cámara, acción! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Luces! ¡Cámara, acción! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos hasta la hueva! ¡Una, dos, tres! ¡Que vayas y no va! ¡Luzes! ¡Cámara, acción! ¡Vamos, Mónica! ¡Con fuerza! ¡Yo voy a entrar adentro! ¡Cámonos! ¡Mi papel está adentro! ¡No, no va a entrar! ¡No, no va a entrar! ¡Venga! ¡Yo tengo que entrar adentro! ¿Qué pasa? ¡Venga... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ese ensayo todavía está Oye, oye, ven, este es ensayo Este es ensayo nada más Está bien, pero a él tiene que pegarlo Cuando yo a ver este ensayo Ahora me pongo a venar con ella Ahí me comienzas a decir todo lo que tú quieras ¿Cómo sale el ensayo? Ahora sí Puta, a mí me grita, se me azora Viejo de mierda, que la puta madre Acá te vuelve mongol, a reacción Estamos en actuación No te muevas mierda No, dale, dale Listo, ahora sí Vamos a bailar y expriman Listo, señores Fuerte los aplausos para que lo hagan con ganas Luces, cámaras, acción ¿Cómo, Cámoso? ¿ habéis visto como una germa? No, no, la has entao Te he visto ¿ Yo no tengo sentido? ¿Qué haces? ¿Cómo los lo habéis visto? ¿ realpy? Me years, Cámoso, se me ha recorrido Lo hayra en frente, a punto Lo estás pensando, Cámoso, piénsalo Pirano, jaguar Vi bien salve ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Quién caía? Ah, yo ya he dicho que ya no quiero salir de nada con tu vieja, es mi germa. ¿Calió o no? No pienso, esto es una veneca. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? Una venezolana, piensa. ¿No lo haces aquí por ella? Una peruana. ¿Qué pasa? Yo no quiero saber nada con tu vieja, tu vieja a la final. Este es fea, de virola, no sé, no sé. No quiero saber nada con la veneca. Acuérdate, la voy a descuartizar. ¿Cómo me voy a descuartizar? Yo no quiero saber nada con tu vieja. Oye, oye a mi mamá. Dile a tu vieja. Oye, oye, no quiero saber nada. ¿Qué cosa quieres? No te pento a la madre porque hay niños. Hay criaturas con chatumales. Estamos bailando, mi amor. Es que todos con la puta madre. Mamá, le he visto a mi papá en una licoteca bailando. ¿Qué no vas a dejar, ves? No, 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 no. Oye, caramba, yo no quiero saber nada contigo. ¡Ah! ¿Pero qué haces con ella? ¡Es que es lo que falta! ¡Ya tranquilo, chaval! ¡¿Qué chucha pasa?! ¡No te he dicho que yo te lo sabía nada contigo! ¡Estoy encantado de ti! ¡Todos los días! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡Me mentiré, jodido con la arepa! ¡Ahora, al final no quiero saber nada contigo! ¡Ella es mi germa! ¡Puedo que chuchopas más! ¡Vamos! 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 ¡Dal cuartícenos! ¡Diá, descuartícenos! ¡No sale de acá! ¡No quiero saber nada contigo! ¡Dile mi amor! ¡Dile mi amor! ¡Que tiene mi pareja! ¡Yo lo quiero! ¡Ella es mi enamorada! ¡Yo la amo! ¡Eh chibola! ¡Tiene 16 años! ¡Tú estás d'alta de la hueva! ¡Chama! ¡Por eso Maduro te ha votado! ¡Déjate! ¡Dile mi amor, que la amo! ¡¿Me amas o no?! ¡Dile mi amor! ¡Escúchame la cartija! ¡Escúchame! ¡Me amas o no?! ¡Dile! ¡Me amas o no?! ¡Me amas o no?! ¡Me amas o no?! ¡Me amas! Dile, dile, dile que no quieres saber nada con esa mujer, es mi germa, también una chamba, olvídate, no quiero saber nada contigo, listo, y no quiero saber nada contigo, ya, ya, tranquilo, ya mi amor, ven pa' acá, estamos en ella. No te preocupes, a las finales, yo te amo, yo te quiero, amigo no, no van a hacer nada, yo te amo, yo dejo bolsa de la insolana, yo dejo la mujer de mi vida, te amo, mi amor, aquí en la chucha va a venir, te amo, yo creo que no saber nada, no quiero saber nada contigo, ella es mi novio, yo creo que no saber nada contigo, yo creo que no saber nada, te he dicho que no quiero saber nada. ¡Gracias! Chama, ¿qué chucha te pasó? Chama, mira ese camión. Chama, era broma, ¿por qué le agarró la cabeza, chama? Ella me dijo. ¡Que actúas! Ella te dijo que actúas. Una mujer se lo sacó como actúa, a ver, tú dime. O sea, tú actuaste pegándome. Si te dice que me das una chupada, ¿me lo das? No. ¿Sabes qué cosa es chupada? No, dime tú a ver qué chupada para ti. Le pregunto a ella, ¿qué cosa es chupada? Habla, hija. Chupada es para chupar helados. Está bien. ¿Has chupado helados, no es? Sí. Ya, póngame la música. Ahora sí, fuerte los aplazos para mis actores. Así son las venezolanas, son asesinas. Su mente de ellas descuartizaron, descuartizaron, descuartizaron. Oye, yo pensé que era en broma, de frente vino. No saben cómo vino así. Hoy, 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 el venezolano. Toma, mi amor, toma, toma, toma. Vamos a hacer el tema de Venezuela. El tema, tu tema, mamá, chama. Tráeme la manga, tráeme la manga. Ay, estos son mis actores, carajo. Esta es una mierda, hombre. Siéntate, chama. Toda esa actuación, ¿ah? ¿Te dolió ver el jalón? Yo vi que te jaló con farsi. Así te jala también ella. Chama, la venezolana cuando se amarga te jala así. Te aprieta el pipilí fuerte. Ahora, mira. Ella está que se sigue limpiando. Es que ella me tiró con... Tiene mi fuerza, chama. Tiene una broma y yo le veo que... Puta, que ni que te vea con una amante peruana. Esta mierda lo descuartiza. Ya ha visto su mente. Y ella sigue con su huevada. Te pica, mi amor, te duele. Que arde. Ahora te te lo curo. El mono pavel era el cómico ambulante. En el centro de Lima hay muchas risas son gigantes. El mono pavel era el cómico ambulante. En el centro de Lima hay muchas risas son gigantes. El cómico de la calle que superó la pobreza. Gracias a sus diversiones lleva el pan a la mesa. Siempre con respeto que todo el mundo lo sepa. El mono es una gran persona. Real sin apariencia. Todo el mundo disfruta de sus...